Feliz Navidad Feliz Navidad Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero, año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero, año y felicidad. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad